Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la odia misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte.